Yosetti y Génesis Hurtado le han dado la espalda a su padre Andrés Hurtado, quien cumple prisión preventiva. La razón es contundente, una promesa rota que jamás cumplió. Ahora lo han dejado en el olvido, negándose a visitarlo mostrando así su resentimiento hacia él. Andrés sabía que iría a prisión cuando hizo esa promesa a sus hijas. ¿Correrán ellas la misma suerte que su padre? ¿Existen otras promesas ocultas que Chibolín les hizo a sus hijas? Descubre todos los detalles de esta polémica en nuestro siguiente video. No te lo pierdas. Andrés Hurtado sigue generando controversia debido a su caso de lavado de activos y tráfico de influencias. El actual recluso en la cárcel de Lurigancho ha suscitado una polémica tras la difusión de una entrevista en la que expone las razones por las cuales sus hijas Yosetti y Génesis no lo han visitado hasta el momento. La situación del excomediante se torna cada día más crítica. Investigaciones recientes han revelado que H Company Entertainment S.A.C., empresa de Chibolín, fue dirigida por Paul Zorrilla López, una persona con un turbio historial en narcotráfico. Zorrilla fue arrestado en Rusia en 1991 por posesión y tráfico de cocaína, cumpliendo condena en el infame penal de Lurigancho. A pesar de este oscuro pasado, Andrés Hurtado lo designó como gerente general de su empresa hasta 2016, colaborando de manera cercana y viajando juntos a varios países. Lo que dejó serias interrogantes sobre el tipo de relaciones que fomentaba. En la última emisión del programa de Magali Medina, se presentó un informe impactante que desveló la profunda conexión entre Génesis y Yosetti Hurtado con su padre. Este análisis surge en medio de la controversia generada por el hecho de que ellas continúan con sus vidas tranquilamente, a pesar de la situación que enfrenta el excomediante. Además, en el reportaje se compartió un extracto de las declaraciones de Andrés Hurtado, en las que les prometió a sus hijas que nunca lo visitarían en un penal. Yo le enseñé a mis hijas desde niñas, se los prometí y se los juré ante Dios y le dije nunca desde niñas, cuando puedo vamos a comer un arroz con huevo y a ese arroz con huevo cuando se pueda le vamos a poner un bistec encima. Pero les prometo que ustedes nunca van a ir un domingo a ponerse una falda larga a visitarme a un penal. En el informe se presentaron extractos de entrevistas en las que Yosetti, junto a su hermana, visitaba el programa que había sido conducido por su padre. En dichos encuentros, resaltaban la excelente relación que mantenían y el profundo cariño que se profesaban. Padre, desde niña son un mundo de no. Desde que era niña todo me decías no. Quiero salir con mis amigos a bailar no. No, no, todo era no. Pero era porque me cuidaste, me cuidaste tanto para tener una imagen limpia y trabajadora. La conexión familiar era tan profunda que la influencer no pudo contener las lágrimas al hablar de su padre, evidenciando la intensidad de sus sentimientos hacia el amor paternal. Y el día de hoy te agradezco porque todo lo que soy, si soy llena de detalles, y todo lo que uso es al milímetro, es gracias a ti. De verdad, que todo lo que soy es gracias a ti. Te amo. Te amo, padre. La última visita que ambas hermanas compartieron con Andrés fue en febrero de este año, donde una vez más se manifestó ese profundo cariño entre ellos. Aquí está Yosetti y Génesis, disfrutado. Papito, lindo, qué lindo estar contigo, padre amado. Todo el escándalo en torno a las hijas de Chibolín surge del hecho de que a pesar de que él ya está en la cárcel, Yosetti y Génesis actúan como si nada hubiera pasado y lo dejan claro en sus redes sociales. No vivo en Rodeo Drive, pero ¿sabes a quién puedes encontrar en Rodeo Drive? Al frente de Chanel, a la doctora Carmela Sander. Incluso, ambas hermanas continúan participando en eventos a los que han asistido durante años, y esta vez lo hicieron en un exclusivo evento privado organizado por la reconocida empresa mexicana Televisa. Magali Medina analizó en profundidad el reportaje sobre las declaraciones del exconductor, quien en 2021 afirmó que no permitiría que sus hijas lo visitaran en una cárcel. Hoy sus palabras adquieren un sentido más profundo al ser condenado a 18 meses de prisión preventiva. Bueno, ese llanto era realmente bien sentido, ¿no? Y miren en esta entrevista, a veces uno no puede, a veces la boca mata, ¿no? Él decía, mis hijas, yo les he dicho que nunca van un domingo a ponerse faldas largas y visitarme en un penal. Claro, sin embargo, él ahora está en un penal. La conductora afirmó que la ausencia de Yosetti y Génesis en el penal, donde se encuentra recluido su padre, se debe a esa promesa. Y sus hijas, si no van a verlo, seguramente es porque él no quiere que ellas viajen desde Estados Unidos acá y tengan que pasar por esa situación que no es nada bonita. El que tu familia se ponga una falda larga, haga una tremenda cola, tengan que pasar por varias medidas de seguridad, las guardias del INPE te revisen todita en unos cuartos donde casi casi te desnudan para pasar a ver a tu visita. En esta misma línea, destacó que nadie quiere someterse a los rigurosos protocolos que se implementan en los penales, y menos aún en un lugar tan peligroso y altamente custodiado como Lurigancho. Es una situación bastante humillante que mucha gente no quiere pasarla. Por mucho que quiera a su familiar en la cárcel, no quieren hacerlo. Eso es, la cárcel no es bonita. Para Magal y Medina, la razón de la postura de las hijas de Chibulín se debe a que quiere evitar que su imagen se relacione con el escándalo. Siguen muy tranquilas como si su padre no estuviera en la cárcel. No han hecho, digamos, no se las ha visto tristes, no se las ha visto compungidas, no han hecho una declaratoria, no han viajado a verlo. Pero la gente dice por qué ellas quieren seguir así. Pero sin embargo, yo creo que puede ser una estrategia para no contaminar sus redes sociales. Ella sugirió que esta actitud podría constituir una estrategia deliberada para proteger sus redes sociales, su principal fuente de ingresos, de las repercusiones del escándalo. Por lo que hemos deducido durante mucho tiempo, son una fuente de ingresos para ellas. No sabemos si tenían otra fuente. Lo que sí es concreto es que ellas se mantienen tratando de posicionarse como influencers en los Estados Unidos. En otro momento, Andrés Hurtado ha generado controversia al ser vinculado con transacciones sospechosas de automóviles rusos. Según el programa Ocurre Ahora de ATV, el conocido Chibulín adquirió dos vehículos que meses después fueron vendidos por una suma exorbitante, aumentando las dudas sobre su situación financiera. Y hablábamos de una extraña compra y venta de vehículos por parte de una empresa. Una empresa en la que primero aparecía Andrés Hurtado como el directivo mayor. Luego él se va y queda en su lugar un gerente que había estado preso nada menos que por tráfico ilícito de drogas. Pero lo que más llama la atención es que compran vehículos a un precio y prácticamente nuevo los que revenden a precio de ganga típicas, por lo menos de la modalidad que se utiliza para lavar activos. Los carros adquiridos por AH Company Entertainment, propiedad del exconductor de Panamericana Televisión, fueron comprados inicialmente por $13,990 dólares cada uno. Ocurre Ahora tuvo acceso en exclusiva a los documentos de la adquisición de dos vehículos que la empresa de Chibolín compró en el 2016. Ambos autos de la marca Lada modelo Priora del 2015, uno de uso particular y el otro para ser utilizado como taxi o colectivo, y por cada uno la empresa de Chibolín desembolsó $13,990 dólares. Sin embargo, esta transacción ha desatado serias sospechas debido a la abismal diferencia entre el precio de compra y el de reventa, un hecho que ha encendido las alarmas entre las autoridades. Lo extraño y sospechoso fue que, pasado algunos meses, ambos carros, que en total costaron $27,980 dólares, fueron puestos a la venta con un precio irrisolido. Una oferta nunca antes vista, es que cada uno se vendió en apenas 500 soles. En el marco de las investigaciones por presunto lavado de activos que implican a Andrés Hurtado, la Fiscalía ha citado a dos nuevos personajes clave. Se trata de Mitchell Efraín Quiñones Ríos y Ronald Vidal Plejo Ceballos, quienes adquirieron dos vehículos de la empresa AH Company Entertainment SAC. Aprovechando la oferta sorprendentemente irregular, ambos compradores revendieron los autos obteniendo ganancias superiores a los $17,000 soles. Ante estos evidentes actos sospechosos, la Fiscalía ha citado a ambos individuos para que el 25 de octubre expliquen sus vínculos con el expresentador y revelen la verdadera naturaleza de la transacción. El programa Ocurre Ahora intentó contactar al involucrado en la compra del auto ruso. Sin embargo, al darse cuenta de que era un reportero quien lo llamaba, decidió guardar silencio y colgó abruptamente. Por otro lado, Roxana del Águila, ex jefa de la Superintendencia Nacional de Migraciones, se pronunció por la medida que tomó el juez Juan Carlos Checlí. La señora Roxana del Águila, que en palabras de un resultado, él había colocado en el puesto a ella como jefa de migraciones o superintendente de migraciones. Ella ha roto su silencio y se ha pronunciado en una carta sobre su impedimento de salida del país, una medida que ella considera es injusta porque defiende su arraigo. En el documento publicado por Ocurre Ahora, la abogada expone en detalle su perspectiva sobre el arraigo que se le había designado. Permítame mencionar lo que es un arraigo. El arraigo es el amor a la patria, es saber que estás entre los tuyos, que prefieres este lugar antes que cualquier otro. Aunque oportunidades para dejarlo fueron mucho, pero más pudo tu tierra y el deseo de contribuir para hacerla mejor, el sitio donde quieres que tus hijos crezcan. El arraigo son mis padres, mis hijos, mis mascotas, mi habitación, mis recuerdos de infancia y de juventud. Además, destacó su próximo papel como madre, describiéndolo como un vínculo inquebrantable con su país. La conductora de Ocurre Ahora criticó con dureza a la exfuncionaria por confundir de manera alarmante la definición de arraigos. Incluso, se difundió que la exfuncionaria habría solicitado colaborar con la justicia, preocupada por su situación legal y la falta de arraigo, ya que su residencia actual es alquilada por su esposo, quien vive en el extranjero. El abogado Walter Palomino explicó que si la fiscalía negó a Roxana del Águila el estatus de colaborador eficaz, es porque no tiene nada que aportar. No te pierdas ninguna novedad del polémico mundo del entretenimiento y la política. Forma parte de nuestra comunidad. Hasta pronto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!